Aprobación del presidente Enrique Peña Nieto cae a mínimo histórico de 12% tras el alza de precios de los combustibles, según un sondeo realizado entre el 11 y el 15 de enero. Crimen organizado está detrás del ataque de ayer a la Fiscalía Estatal en Cancún que dejó cuatro muertos, afirma el secretario de gobierno de Quintana Roo, Francisco López Mena. Menor de edad dispara contra sus compañeros y una maestra en un colegio de Monterrey y luego se dispara en la cabeza. Vocero de seguridad de Nuevo León, Aldo Fassi, reportó inicialmente cinco personas heridas, tres de grave edad, entre ellos el menor que disparó el arma, quien murió un par de horas después en el hospital. Gobernador de Baja California, Francisco Vega, anuncia iniciativa para abrogar la ley del agua en el estado tras las movilizaciones de miles de ciudadanos en los cinco municipios de la entidad. De 2015 a 2016 se incrementó en 1.274% el número de quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, pasando de 1.500 a 20.600, informa el presidente del organismo, Mario Di Costanzo. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.